Shalom, Shalom, Shalom y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Habla Razzanossotzeferri, reportando para la sociedad. León de la tribu de Juda, de su majestad imperial Jalicelasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Otra vez, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Gracias por hacerlo. La fecha de hoy es domingo, septiembre 24, 2017. Son las 2.34 minutos pm. 2.34 de la tarde. Entonces, vamos a continuar con, pues, presentación que ya hemos iniciado. Y, a ver, si recuerdo, la última cosa que mencionamos, a ver, José, capítulo 12, quizás mencionamos la lectura semanal Razzanossotzeferri número 53 y su contenido. Es decir, la lectura, el Torah, Parshah, o la porción del Torah. La lectura, número 53, titulado, Na'azinu, Na'azinu, en el hebreo, Na'azinu, y en el español, pues, escuchad, y en el amárico, admitu, admitu. Entonces, a ver, a ver, pues, habíamos finalizado mencionando, pues, el estudio del Shabbat que correspondió al sábado septiembre 23, 2017, por razón de que hablábamos, estuvimos hablando mucho acerca de Moisés y de David. Entonces, da la casualidad que en el estudio este que ya pasó, dentro del Pentateuco, o el Torah, la lectura consiste del libro de Deuteronomio, capítulo 32, el cual abarca casi por completo la canción de Moisés. Y entonces, dentro de la lectura en los profetas, se tomó lugar en el libro de Segundo Samuel, capítulo 22, y este capítulo también por completo abarca lo que es una canción de David. A ver, entonces, aparte de esto, pues, mencionábamos que David construyó o preparó, alzó una tienda, un tabernáculo también, así como lo realizó Moisés, y no es el mismo. Entonces, intentábamos entrar en detalles por qué la necesidad de levantar otro tabernáculo, y no el que estaba establecido al alto o a alto en Gabaón, el cual había erigido Moisés en el desierto, siervo de Dios. Entonces, David preparó un tabernáculo y lo estableció en Jerusalén. Ahora, veamos aquí nuestros apuntes, y vamos a ver, una de las cosas que veo aquí que tenemos escritas, es el testigo que da Moisés en su canción. No estoy seguro, a ver, aquí tengo escrito en mis apuntes de autonomía o capítulo 31, pero sé que la canción se encuentra en el capítulo 32. No quiero entrar en ninguna lectura del capítulo 31, porque sé que hay mucho contenido que deseo comunicar utilizando un discurso de su majestad. Entonces, prefiero no hacerlo, pero sé que nuestros apuntes aquí indican que pues da testigo a Moisés en el capítulo 31 de que pues todo Israel va a ser esparcido. Y ni estoy seguro si corresponde al capítulo 31, pero probablemente sí. Pero no hay de qué preocuparnos, porque aquí recuerdo yo que en el capítulo 32, dentro de la canción de Moisés, también da testigo al cielo y a la tierra y todo quien pueda escuchar. Y esto es lo que dice, a ver, veamos, acerca de Israel esparcido. Vamos a ver, vamos a ver, creo que era, a ver, más la venganza. Ahora, empecemos con el versículo 30, dice, ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos harían huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Que la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros enemigos sean ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y de los sarmientos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas pozoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de dragones en su vino, y ponzoña cruel de avispas. ¿No tengo yo esto guardado, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viera que la fuerza pereció. Creo que me empecé a leer muy atrasado, pero vamos a ver cuánto nos queda para llegar a ese lugar que decía. Bueno, empecemos otra vez. Ahora nos vamos a adelantar al verso 40. Dice, Cuando yo alzaré a los cielos mi mano, cuando yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre, si afilaré mi reluciente espada, y mi mano arrebataré el juicio, y mi mano arrebatará el juicio, Yo volveré la venganza a mis enemigos, y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorrará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, de las cabezas con venganzas de enemigo. Alabad gentes a su pueblo, Porque él vengará la sangre de sus siervos, y volverá la venganza a sus enemigos, y expiará su tierra a su pueblo. A ver, voy a... A ver, a ver... Y aquí es donde finaliza la canción. Pero se parece estar un poco diferente a lo que acostumbramos a leer en el inglés. Lo vamos a repetir. El verso el cual buscábamos era el número 43, que dice Alabad, o sea, toquen trompeta de alegría. Alabad gentes a su pueblo. ¿Pueblo de quién? Pueblo de Jehová. Pero Alabad gentes a su pueblo. A ver, a ver... Tengo que buscarlo en inglés, porque hay algo interesante de eso. A ver... Verso... Rejoice, oh ye nations, with his people. Con su pueblo. A ver... En otras palabras, lo que... Lo que... Aunque quizás no parezca... Ser de la forma que lo voy a presentar, pero... La indicación aquí es que Israel estará esparcido entre los pueblos. Y que incluso los pueblos, los gentiles, las naciones están... Están incluidas en el ultimado... Pues en... En la redimisión del pecado, en la salvación, en... Incluso en... O sea, están los gentiles, las naciones incluidas... En lo que le esperan a Israel. Y por esta razón... O sea, alegrense naciones... Por el pueblo de Jehová, Dios. Pero, o sea, si no... Si yo soy de las naciones, Y no recibo nada de beneficio a cambio... Por causa del pueblo de Israel, ¿Por qué me voy a regocijar mi corazón yo en alegría? Si no me beneficia. Entonces, hay una implicación aquí de que... El pueblo de Israel será... Una razón por la cual las naciones, los gentiles... Van a poder regocijar sus corazones. Entonces... Algo que... Guardar en mente... Incluso... Podemos encontrar una referencia de este mismo... Pasaje... En la epístola de Apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 15, versículo 10. Entonces... Pero aquí... Aquí sí dice... Y otra vez dijo... Regocijar... Ustedes... Naciones gentiles... Con su pueblo. Con su pueblo. Y otra vez... Alabar al Señor... Todos ustedes de las naciones de los gentiles. And loud him all ye people. A ver, vamos a buscar eso en inglés. ¿Por qué? Nos... Nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque es importante aclarar que... Que esto se refiere al hecho que... Israel... Va a estar esparcido entre las naciones. Y por esta razón vamos a hacer... Un... Un recurso de... De alegría a las naciones. Y tiene que ver con... La seguridad colectiva y... Y lo que es el... El pacto de la rebud. O sea... De que... Todos por uno y uno por todos. No entra uno si no entran todos. Y todos no entran si uno no entra. Ahora... Casi como sucedió con Adán... Porque uno cayó. Todos caímos. Entonces... Si uno... Si uno salva... Todos somos hechos salvos. Entonces... Así dice. Y otra vez dice... Alegrados, gentiles, con su pueblo. Con su pueblo. O sea... Junto a nosotros. Y otra vez... Alabad al Señor todos los gentiles. Y magnificadle todos los pueblos. Entonces... Ah... De hecho continúa diciendo... Y otra vez... Dice Isaías... Estará la raíz de Yesi. De Yesi. Y el que se levantará... A regir... Los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza... Os llene... De todo gozo y paz. Creyendo. Para que... Abundáis en esperanza... Por la virtud del Espíritu Santo. Entonces... Eh... A ver... Hay algo... De mucha importancia pues... Que... Que... Quisiera pues... De una vez mejor adelantarme y comunicarlo. Fíjense que estuve... Escuchando... Una presentación de... Ah... Ahabat Ami. Se llama el canal. En YouTube. Eh... Es... Es safardi... Pero es mesiánico. O sea... Judío mesiánico. Y pues tiene buen cotorreo. Tiene buena plática. Y... Y... He aprendido cositas... Aquí y allá de él. Todo esto. Pero... Escuché una plática que... Se llevaba a cabo él con un judío ortodoxo. De la ortodoxa. Pero... Pero estuvo muy interesante. O sea... El judío ortodoxo... Eh... Sabía mucho de Jesús. Y... Y... Y lo utilizaba mucho. No para establecer negatividad. Pero para... Para centralizar la comunicación. Y no es decir que el otro estaba... O sea... Desviando la plática. Porque ambos son... Son judíos... Eh... Nacidos. Entonces... Ahm... Eh... Sea lo que sea. Llevan... Tienen mucho estudio. Y... Y... Y conocen... Pues... Eh... Mucho, mucho más que uno. Lo que pasa es que no lo pueden reconocer. Porque no se les ha entregado... Eh... La habilidad de... De recibirlo en espíritu. O sea... Tienen el intelecto. Pero les hace falta... Eh... Esa chispa que... 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 Proporciona. Él quien la proporciona. Proporcionándosela a quien desee proporcionársela. Entonces... Ahm... Una de las preguntas que hizo... Que le hizo... El... El judío mesiánico al... Al... Al ortodoxo. Le dijo... Si... Por los últimos cuatrocientos años hemos estado unidos... ¿Por qué no viene... Eh... ¿Por qué no viene el... El... Lo celestial a la tierra? ¿Por qué no se ha fusionado? ¿Por qué no ha... ¿Por qué no se ha manifestado? Eh... Y si los últimos cuatrocientos años... El pueblo judío ha estado unido... Y estamos haciendo todo lo que debemos de hacer... Ahm... ¿Por qué no se manifiesta? Ahora... Nosotros sabemos que ya se manifestó... El reino... Pero es muy interesante que haya dicho esto porque... Es el arbut... El arbut... El arbut... Eh... La... Seguridad colectiva. Todos juntos... Seguro entramos. Si uno hace falta... Seguro no entramos. Entonces... Es... Es el sentido de que... Ama al prójimo como a ti mismo. Y... Y si uno... De tu prójimo... No entra... Tú no vas a entrar. Ahora... Vean aquí... Este es el truco... O esta es el... La... La clave pues... El... El... Esta es la luz a la parábola... Al misterio. Cuando la actitud sea de un interés limitado... Jamás vamos a ver las cosas que... Que ya están a la vista. Que ya están a mano. Que ya están preparadas para que uno las reciba. Desde antes que el mundo fuese. Entonces... Cuando uno está en un plan... O cuando uno piensa en... En... Egoístamente o... O... ¿Cómo se puede decir? Como... Nomás pensando en uno. Y ahora quizás... Seas muy fiel a tu grupo. Pero si piensas en... En un grupo... Solamente... Es igual... Es un egoísmo... Igual... Al que si pensaras... Solamente por ti... Y no por tu... Comunidad judía. O por tu comunidad cristiana... Baptistas. O por los... Los... Evangelistas cristianos. O por cualquier... Eh... Denominación que... De cristianismo que... Que pertenezcas. O si nomás te interesan... Los... Los bancos. O si nomás te interesan... Los trashers. O los... De patinetas. O nomás te interesan... Los del fútbol. O... Cuando la mentalidad... Este... De esta forma... Nada se manifestará... Estará... Porque... Eh... Estamos violando... Eh... El... El... ¿Cómo se dice? El... La... El requisito principal. Que nadie se queda atrás. O todos nos quedamos atrás. Y si todos vamos a... Y si... Y si... Vamos uno adelante... Todos... Ah... Bueno... Ahí se como... Se complica la cosa. Uno... Pero el quien envió... Y dejó a Dios para... Para restaurar esa brecha... Eh... Respecto al... Al error... En recibir su palabra... Y comprenderla... Y pues... Por razón... Por resultado... No poder... Eh... Cumplirla. Entonces... Si uno no... O sea... El... 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 El Señor dijo... Si nosotros los judíos estamos haciendo... Estamos... Hemos estado por los últimos 300, 400 años... Guardando todo mitzvot... Toda ley... Todo mandamiento... Todo estatuto... Toda... Toda orden... Ah... ¿Por qué no se ha manifestado? Entonces... Aparte que ya se manifestó... El error está en que... Regocigen... Como... Como leímos... Decía... Y... Perdí la página... A ver... Vamos... Permítanme... Otra vez voy a dirigirme a... Repístola a los romanos... Capítulo 10... Ah... No... Quince... Versículo 10... Dice... Y otra vez... Dice... Alegrados gentiles con su pueblo... Con el pueblo de Israel... Juntos... Nadie se queda atrás... Y otra vez... Alabad... Al Señor... Todos los gentiles... Y magnificadle... Todos los pueblos... Todos los pueblos... Todos iguales... Como dijo su majestad imperial... Jalice Lacio I... En Genibra... Suecia... En 1936... Dijo... Aparte de... Con la excepción del reino de los cielos... El reino de Dios... De nuestro Señor... Y Salvador... Jesucristo... No hay ningún... Gobierno sobre la tierra... Que sea superior... Uno a otro... Si da la casualidad que... Un gobierno fuerte o grande... Encuentra que con impunidad puede... Puede destruir a uno pequeño... Entonces la obra marca... La obra marca para que... Ese puede... Para que... Se alce la voz... Y se requiera... Se hable... Francamente... Como requerido por... Por... Por el... Por el... Pacto... Y... Y pues... Alzar la voz... Y... Declarar la justicia... Que es merecida... A los afligidos... Entonces... Esto... Esto es... Esto es lo que... Lo que llegó a Dios... Últimamente... Espera de nosotros... Israel era de ser... Un intermedio... No era de ser... La gran cosa... Una herramienta... No un trofeo... Mientras la mentalidad sea de que... Pues todos los judíos estamos haciendo todo bien... Estás mal... Porque un judío verdadero debe de entender que... Aunque la gente que no son judíos... No son judíos... Perjudican y afectan... Nuestro... Nuestro... Avance... Así es de que nosotros estamos no para... Para hacernos creer que somos mejores... Pero para... Para... Motivar... Para ayudar... Para iluminar... Para hacer luz... A las naciones... Que es tiempo de ser más grande de lo que jamás hemos sido... Más grandes en nuestra mirada... En nuestra vista... Más grande en nuestro callado... Más grandes en espíritu... Es tiempo de... De superar... Pequeños prejuicios... Y jurar nuestra última alianza... No a naciones... Sino a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana... Hacer al lado el interés... Eh... De... Gobierno... Eh... Como se dice... Hacer al lado el interés... De la... De... Pues... Como el gobierno en el que... En el que participas... Y... Y poner en frente... La necesidad de la raza humana... Por... Por más elevado en importancia... O sea... A rechazarnos el interés local... Para exaltar... La necesidad... Eh... Colectiva... Internacional... Es... Es... Tan poderoso este mensaje... Quizás aburrido... Quizás no... Pero... Es prácticamente... Lo que... Lo que... Se espera... Del ser humano... Salir... Crecer de la etapa... De... De división... Y entender que... Somos un organismo... Y todos... Todos somos miembros de un cuerpo... Nos guste o no... Todos estamos en el mismo planeta... Abarcamos la misma tierra... Y nos guste o no... Lo que hace el otro... Nos va a perjudicar... A nosotros... Así es de que es mejor que todos cuidemos... Porque todos hagamos bien... Y no nos dividamos... Pretendiendo que... Que pues... Que el planeta es nuestro... O de aquel grupo... O del otro grupo... Como si... Como si... Eh... Eh... Se lleva a cabo una... Una guerra... Con... Bombas nucleares... Como si no es... Como... Hablamos como si fuera que... No todos íbamos a sufrir las consecuencias... O sea... ¿Qué nos garantiza que... Ah... Pues como yo soy de Israel... Yo no... A mi no me va... No me va... Dañar... Eh... Una guerra nuclear... Y pues... Tal vez los cristianos si creen esto... Porque tienen la idea de que alguien va a venir... Se los va a llevar volando... Y van a ver que el mundo... Entero se destruye... Por estos... Pues no sé qué decir... Eh... Oramos por ellos... Porque pues... Ah... Ah... Lo que se les va a... Lo que se los va a llevar... Y con todo respeto... Llego a Dios... Y... Pero... Pues acreditar a... O sea... No lo digo para... Para bromear... No lo digo... Para insultar a nadie... Pero se les va a llegar... La fregada... El que se quede... Es el que se quedó... El que se lo llevó... Se lo llevó el viento... Pero no para... No a un lugar bonito... Entonces... Ah... Es muy importante entender eso que... Que... Eh... Y... Y... Y esta es la cosa... Que este tipo... Sea mesiánico o no... Judío ortodoxo... O... Como sea que sea... Lo que sucede... Es de que nada va a cambiar el hecho que Haley se lanzó... Y primero es la manifestación... De la palabra... En este tiempo... Entonces... El hecho de que no puede ver... De que no podemos ver... Fuera de nuestro interés propio... Propio interés... Inmediato... Y... Y el orgullo de querer ser más que otro... Nos... Nos debilita y nos... Nos... Engaña y nos... Detiene... De aceptar... Cosas que han sucedido en el mundo... Y aceptar... Y aceptar la... La revelación del espíritu de profecía en este tiempo... De acuerdo a la palabra... De... De... Jehová Dios... En Cristo Jesús... En luz de su majestad... Imperial... Y se la hace primero... ¿Por qué? Porque no pueden ni siquiera considerar... Consideren... Nuestra profesión... Hebreos... Mesiánicos... Cristianos... O sea... Porque queremos que nuestra agenda... Nuestra doctrina... Nuestra iglesia... Nuestro grupo... Sea el... El mero mero... No podemos ver más allá... De... De la realidad... Gracias a allá... Mi interés religioso... Era... Absolutamente... Nada... ¿Por cuál razón? Dije... Pues... ¿Qué me importa si es negro? ¿Qué me importa si es... O sea... Lo que ya... Lo que deseo es... Es... Ver algo que me... Que me motive para vivir... O sea... Algo positivo... ¿Qué me importa? ¿De dónde viva? ¿Qué haya hecho? ¿Qué sea su historia? Si es... Si esta persona es buena... Y es... Y es... Algo que me va a ayudar... Pues... ¿Ya qué? O sea... Ah... Es la actitud... Pues... O sea... De ver al prójimo... Como a uno mismo... Pues... O sea... Si se ve diferente el tipo... Y... ¿Qué diferencia hace? Estamos igual de jodidos... Todos aquí en este mundo... Entonces... Como... Eso es lo que me di cuenta... Pues... Jamás lo vas a ver... Pues... Porque piensas en el sentido de... Tú... 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 Y nomás tu grupito de los judíos... Y nada más puede ser... Nada más va a ser... Porque... Porque tú... Sabes todo y lo que sea... Yo... Yo en lo personal no sé nada... Pero todo se me ha... Se me ha entregado... Y... Y nada se me ha entregado... Porque lo único que sé es... ¿Quién es esa persona? Y porque... Acepté la persona que es... Está... Está demasiado claro... Por ejemplo... Compré una biblia... Un dólar... En mi... En mi... ¿Cómo se dice? Esto es algo de cristianismo... ¿Qué voy a hacer? Pero dije... Pues... Pues si ya dije que él es Dios... ¿Por qué me queda? Pues... Pues compré una biblia... Y me puse... Y hice... Abrí la primera página... De hecho... Abrí la primera página... Ah... Entonces... Eh... Permitamos... A ver... Ando buscando una escritura mientras... Mientras... Mientras platico esto... De hecho... Lo que voy a hacer... Es... Voy a... Voy a ir a agarrar esa biblia... Porque aquí la tengo... Y... Entonces... Abrí la biblia... Y porque la letra es muy pequeña... Resulta que... Es... Cabían los primeros dos capítulos del libro de Génesis en la primerita página... Y entonces en la primera página, en el segundo capítulo leí Etiopia... Dije... En toda esta página... Y en muchas otras después... Al pasar el tiempo me di cuenta... Aprendí... Que... Ok... En los primeros... No sé cuántos capítulos de toda la biblia... Esto es lo único que reconozco... Este es el único nombre que... Que sé... Que existe... Y lo he oído... Y... Y lo puedo ver... Puedo... O sea... Si tuviera dinero hasta puedo viajar a ese lugar... Entonces... Eso fue algo en sí mismo... Y dije... Ah... Yo he escuchado a estos tipos decir... Revelación 55... 55... Entonces... Sé que ahí... Ya lo he visto en la computadora... Esto y el otro... Pero vamos a... No sé... Nomás vamos a ver... A dirigirnos hacia allá para... Para verlo con nuestros propios ojos... Y no se sintió igual... Se sintió... Comprometido... Dije... ¿Qué más ocupo? La primera página dice Etiopia... Y hacia las últimas páginas dice... León conquistador de la trío de juda... O dice... León de juda... Ha prevalecido... Ha triunfado... Raíz de David... Para abrir el libro y desatar sus siete sellos... Entonces... ¿Qué más me quedó? Del principio al final... Del final al principio... Habla de lo único... De lo que... De lo que estoy recibiendo... Lo puedo ver con mis ojos... Lo puedo escuchar... No hay nadie en el mundo... Con el título... León... De juda... De la trío de juda... Ha vencido... Probado... No nomás porque ha vencido... Conquistador... No más porque se le ocurrió... Agregarlo... No porque... Después de la coronación... Fue tratado... Fue tratado... Por el fuego... Y... Se... Se... Se demostró... Verdadero... Oro refinado... No... No una falsedad... Entonces... Es... Es muy... No es tan difícil pues... Ahí dice... León de la trío de juda... Ha vencido... No hay otro león de la trío de juda... Pero... Pero como queremos que nuestro grupo... Nuestra imagen... Nuestra semejanza... Nuestras ideas... Olvidamos... Que todos estamos en esto... Juntos... Y que... Hasta que la filosofía... Que una nación es superior... Y otra inferior... O que... Un agente es superior... Y otra inferior... O que... Hasta que el color de la piel... No sea de... De significancia como lo es... De... No más sea de significancia como... Como lo es... El color de los ojos... O sea... Eh... El sueño de... De... Paz perdurable... No es más que una ilusión... En la cual estamos... En busca... Estamos trasera... Pero jamás la obtendremos... Porque es una mentira... Es un engaño... Entonces... Habiendo dicho todo eso... Creo que es tiempo de pausar... Pero... Queríamos a ver si encontrábamos aquí el... Consider... Our... Profession... De hecho... Teniendo el celular... No... Porque no nomás lo utilizo... Lo utilizo... A ver... Entonces aquí... Encontramos la Biblia... De la que hablábamos... Mientras prendo aquí... Voy a poner... Voy a poner... A ver... Miren... Permítanme... Disculpen... No puedo ser tan... Esta es la primera página... Y aquí es donde... Esta es la primera página... Genesis... Y aquí es donde dice Etiopia... Apenas se alcanza a ver... Y luego hacia el final... Aquí... Y ve cuántas páginas le quedan... Casi nada... Entonces... Aquí... Y pues ahí dice... No llores más... El león de la... Bueno... Ni se alcanza a ver... Pero sabemos que sí lo dice... Entonces... Nomás les enseño esto... Porque pues... Eh... Así es como... Avancé... En esto... Ah... Es el... El capítulo 3... Versículo 1... Hebreos... Entonces... Cerramos con esto... Y esto va para todos los cristianos... Para todos... Católicos... Para todas religiones... Los judíos... Mesiánicos o no... Por tanto... Hermanos santos... Participantes de la vocación... Celestial... Considerad al apóstol... Y pontífice... De nuestra profesión... Cristo Jesús... Nosotros decimos... Y ahora consideren... Su majestad imperial... Jalí Selassie I... Quien declara que Cristo Jesús es... En verdad... Eh... La reparación de la brecha... La... La... Eh... Lo que compone... La ruptura... El... 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 Lo que arregla... El... 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 El rompimiento... Lo que... Lo que... Lo que nos entrega otra vez... La... El camino... Que debemos vivir... A la imagen y semejanza del mismo Dios... De acuerdo a su palabra... Shalom... ¡Suscríbete al canal!